Música Muy buenas mi gente, Javi Kingo con ustedes en 7 Days to Die, Alpha 19, experimental B-178 Así que nada, estaba esperando a ver si sale ya la versión estable, pero bueno, parece que no Así que nada, tengo muchas ganas de darle Estuve probando un poco ya, así que bueno, vamos a hacer unas partidas particular distintas A ver como les puedo decir distintas en qué sentido Voy a poner acá Distintas en esto, vamos a reducir a 40 minutos ciclo del día ¿Por qué? Porque creo que así iban a ser unos 30 minutos de día y 10 minutos por noche Con lo cual me daría perfecto para hacer un video de 30 minutos Y quedan 10 minutos que los usaría yo antes de cada grabación Como para organizar un poquito el loot o hacer un poco de cosas fuera de cámara digamos Y aparte lo tenemos toda la noche que por ahí no estamos aburriendo y eso Bien, segundo Va a ser en demente y va a ser permadell O sea, cuando muero, muero Fin de la partida Vamos a empezar uno nuevo Esto lo voy a dejar todo de fault El botín Lo vamos a dejar apagado No hay respawn de botín Que me marque los airdrop Y 16 enemigos por horda Yo creo que hizo esto Creo que no me olvido de nada Va a estar bastante Bastante potente Esperemos no morir Porque si no hay que empezar de vuelta Como les dije, ¿no? Termadell Vamos allá Muy bien Por acá estamos Very nice Continuar Estamos teniendo unos 21 FPS Que no entiendo muy bien por qué Tampoco FPS La verdad Haber han tocado algo Y ahora están librados los gráficos Vamos a ver Bueno, a ver Ahí tenemos 42 47, 40 y algo Se ve un poquito peor Pero Bueno Me importa más el rendimiento Ahora mismo Así que nada Vamos a sacarnos Estas misiones de encima Rápidamente Recordemos claro Que esto es Thermadell Así que donde la palmamos La palmamos No hay vueltina para atrás Creo que tiene Ahí Pero una Así Entrada Creo que no da comida Es de cero Capaz que no da comida Vamos haciendo la cama Gachina Gachinita Vamos a poner esa ahí Fibra vegetal Ok ¿Qué más necesito? Otra piedra Vale Ahí hay una piedra Y el tiempo Y el tiempo vuela Como podrán ver Ya son las 8 de la mañana Vamos a tener que Administrarnos muy bien los días Va a hacer algo muy necesitario Va a hacer algo muy necesitario Me parece Vamos a agarrar Esto Recetas Dame un cuchillo Antes que nada Y ahora si Continuamos con la misión Vamos a hacer algo muy necesitario Vamos a hacer algo muy necesitario Aquí Rápidamente 9 de la mañana Ya Madre mía Dame un respiro Wey Vamos a tener que llevar También muy importante Con nosotros Siempre Piedra pequeña Vale A ver Ya que estoy Voy a terminar Este árbol 9 y 5 Tenemos que tratar De estar para mediodía El vendedor Y tratar de Hacernos alguna edificación O algo Como para pasar la noche Tenemos la musiquita Dinámica Eso está bastante Bastante bueno La verdad Algo que han adherido Recientemente La verdad Ahí está Está bien Bien Lleguemos un metal No sé si me voy a quedar por acá Pero Por las dudas Marcamos rápidamente Acá Y tal Nice Vamos a ver Tenemos suerte Tenemos suerte Nos da una miel Para tratar de infecciones Un poquito más de madera Que no viene mal Oh Mira Una mielcita ahí Excelente Eh bien Ahora necesito Una piedra más Vamos Tan difícil Ahí Me voy a la calle Perfecto Arco Flecha Lo podemos tirar Ahí me lo quedo Ahí Vamos a dejar ahí abajo Eso Ah Claro Los botones nuevos Que recién estaba Andrade Y ahora es este De aquí Y agregaron Unos botones Que son para guardar Rápidamente De las cosas En los cofres Ya lo veremos Después Mira Aquí tenemos Lomito Perfecto Vale Necesitamos hacer De estas Que por cierto Vamos a necesitar Esta no lo necesito Esta puede escapear Estas en mi cinturón Están muy importantes Y me voy a dejar Eso también Ahí Ay Si voy dando La mochila Madre mía Hay que acostumbrarse A eso Vamos a hacer Un par más De estos Y Vamos a colocar uno Vamos a mejorarlo Para la misión Perfecto Necesito una piedra De piedra Acá No 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 Ok Una piedra Nomás No pido tanto Piedra De piedra Allá Si Bien Vamos a juntar Un poco de piedra Por acá Madre mía 10 de la mañana 11 ya El límite El día acá Pasa rápido Un tiempo real En un par de horitas Nomás Vamos a estar teniendo Ya la primera horda Poca cosa Poca cosa Ok Repará eso ahí Hace una fogata Vamos a agarrar Un poquito más Corre esto Ahí Pum Excelente Perfecto Eso nos va a dar La misión del trader 300 metros Ok Obviamente vamos a vivir cerca Al menos al principio Del vendedor Pues la verdad Es algo que nos va a beneficiar Mucho Con el cronzo está bien Vamos por allá Parece que es una especie De ciudad Medianamente Parece que es un pueblo ¿No? Más bien Y acá la ciudad O el Pueblito con algunas casas Alrededor Capaz Vamos a evitar zombies Por ahora Vamos a tratar de mantenernos A lo primero Que va a ser la supervivencia Y Para eso Muy necesario Tener un bugercito Donde Refugiarnos Por la noche Bueno Este muchacho Ya me ha eviado Así que Vamos a Ahí Que le duela Esto le da sangrado Lo cual está muy bueno Porque Van a ir perdiendo vida Ahí Está quejando Está perdiendo vida Por sangrado No me importa En cómo pueden sangrar Los zombies Pero bueno Así es Acá sangran Muertos Así nomás Uh Tres cintas de malar Esto Eso sí que está bien Bueno Cuatro dólares Supongo Que se los podemos vender Al Trader Ya Tendríamos que estar ahí Ya Dos y media Lo siento señorita No tengo tiempo Hola Bueno y esto no va a spawnear más Así que lo mejor que podría hacer Es romperlo Porque si no Un poquito más de experiencia No No le podemos decir No What Un pequeño lagazo Ahí Por acá atrás También puede ser un buen lugar Para la casa Yo no quiero vivir muy cerca De todo lo que es ciudad Porque Se laguea bastante Más con una computadora Con una placa de video Más o menos Mediana Y eso Bueno Puede complicar Un lobo Por un segundo Ok Hay varias casitas Por acá A ver A ver A ver A ver Entremos acá Anda No Uh Librito Ahora lo vamos a ver Multiar rápidamente esto A ver Con el trader Y Nos vamos Uh Una ropita Para mi Uh No Pero Nice Esto está muy bien Ok Ya estoy que arriba No hay nada más Te toca venir por acá Nada Un poco de brass La hormigonera rota Oh Con la receta La hormigonera Eso está Super guay Algo por acá No Basura Más brass Forja Me Rota Ahora tuberías Basura Pluma Acá Mmm Hay unas comironas ahí Podrían Restarlas ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Tienes algún trabajito? A ver Busca 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 Elimina Elimina 1.3 1.1 1.1 ¿Por qué tan lejos Todos? Dios mío Ok Como que este Oh Yo te besaré Pero Apocalipsis Hygiene No hay problema A ver tu inventario Te voy a vender Dos aceites Sí ¿Por qué no? De acá Esto no lo voy a usar Nunca Te lo vendo Te lo vendo Unos cuatro Dolarines Esto te lo vendo Si te interesa Perfecto Gracias por el negocio Estás seguro Tenemos un motero Madre mía Esto es un heavy Ok Y es para decir La primera fecha Como el mejor ¿Me quiso dar un abrazo? ¿Lo vieron? No Un motero cariñoso Ah Ahí está Loco 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 Mira como corre Vale Vení para acá Bueno Ahí se viene Sangrando Todo esto Va a ser Pueblo Yo creo que Deberíamos Ver por acá atrás Debe haber algún lugar Como para No se muere más Increíble Si Vamos a ver Por ahí atrás Si hay un lugar Que estemos A menos plano Donde podamos Construir Que nos quede Cerca ¿No? De la ciudad Del trader Pero Cierto Que no se pueden Agarrar acá Madre mía Costumbre Que no esté Tan cerca De la ciudad Para tener Unos mejores FPS Acá atrás Quizás Vamos Tendremos que matar Otro dejo ¿Qué hora es? Estamos las 3 de la tarde Tendremos que hacer Nuestra casa Vamos a necesitar De esto ¿Cuánto puedo hacer? 78 Hace 50 ¿No? Ahí Y Vamos a matar A este muchacho Ahí Qué sangre Nice Vamos a que venga Sangrando Yo creo que sí Está bastante lejos Todo el resto De las cosas Mira Acá voy a tener Que rellenar Un montón Como corre Oh Baby Te quedaste sin cabeza Papurri ¿Qué pasó? Vamos a ver si podemos hacer Una cámara lenta De eso Bueno Bueno Yo creo que por acá No Bueno El loot no va a volver más Así que tranquilamente Podría estar rompiendo Todo esto Y continúan las visitas A ver si que Está entretenido El tema Vale Se enojó Se enojó Se enojó Ole Ay Está loco Loco Venga 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 Toma Bueno Como decía Por acá atrás Está bien Creo que sí Wey A ver Aprender 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 Y aprender Necesito espacio Ay Que no es más Ese botón Deja eso por ahí Yo creo que por acá Esto no va a servir para T La tira por si tenemos que hacer un par de vendajes Y tengo que hacerme tirar esto Una Pala Porque no me sale la pala Ahí está Pala de piedra Muy de pena Vamos a necesitar bastante madera Para ver si tiene el problema De paso también se va a poder ver un poco mejor Lo alrededor Es win-win Es un win-win Perfecto Reparamos por acá Y ya casi está Excelente 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 Creo no Estoy escuchando un zombie Para algún lugar Por donde estoy mirando Pero no Ahí lo vi Directo al frente Hacia el norte Caballeros Tira esto Tira esto Vamos a convertirlo en tela ¿Qué tal señorita? ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra aquí? A ver Parece que Necesita tomar un poco de sol Está muy Muy blanca Yo le recomendaría Un par de horitas más Al sol Perdón No quería Explotarle La cabeza Pues bueno Como dijimos Por acá nomás Vamos a ver Gracias Que gratis Bueno Todo esto parece estar Bastante Plano Bastante igual Todo Parece un buen área Gracias Entre que matamos Los zombies Cortamos unos árboles El día se te vuela Hermano Podría ser esto O podría ser lo siguiente Y después enterrarlo ¿No? No Vamos a enterrar Ahora tenemos tiempo Un par de puntos Lo que vamos a hacer Es venir acá No Acá perdón Puntitos Fuerza Vamos a darle a minero La beta madre ¿Puedo meter dos? No, no puedo Tiranosaurio Entonces Y Dame uno más de fuerza Y Puedo poner acá No me quedan más puntos Bueno, vale No importa Pero Debería de romper los bloques Mucho más rápido Y gastar menos estamina Ok Vamos haciendo Por acá Así Nos vamos a hacer Un diseño Bastante Efectivo Saqué Del canal De Grand Espartan Sube todo Seven Days to Die Es en inglés Claro Pero Quieren visitarlo Es uno de los youtubers Que yo miro Así que nada Hay que hacer un par De pocillos Así Vamos a poner Un par más Tiempo Vuela Madre mía Van a ser Las 8 Igual creo que Limpiamos bastante De los zombies Que habían por acá Así que Deberíamos tener Una relativa Tranquilidad Creo yo Espero que nos parezcan Unos perros O algo por el estilo Aunque No pasa nada De eso Deberíamos estar bien Creo Vamos a romper esto Que no vuelve más Vamos a romper esto Por ahí Perfecto Muy bien Vamos a ir acá Shape Y vamos a poner Este era Si Este Poste de madera Vamos ahí 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 Pumba 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 No Fuck Eso no quería hacer Ahí Es medio complicado Hasta que Agarrás la mano Pero bueno No Por qué Mi cerebro dice Que haga una cosa Pero mi idea Va hacia otra Tiene un problema De comunicación Ahí Bueno Eso ahí 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 Tendríamos que A ver Todo así Dividimos esto A la mitad Acá R Shape Normal Thank you Vamos a sacar Este pasto Que si no Después siempre Andan matando Y ahora si Ponemos acá Así Dos Para arriba Y Uno Uno Dos Y dos Vamos al otro lado Lo mismo Muy bien Ah No puedo ahí Bueno No pasa nada Ponemos ahí Ponemos ahí Ahí Y ahí Y ahora si Con estos Dame 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 Un poco más cerca Capaz por ahí Dos Arriba Y vamos a colocar Lo que sería El piso De lo que va a ser nuestra base Por así Acá vamos a tener nuestra puerta Entrada Bueno No se entiende Mejorar un poco esto Pero bueno Por lo menos Para esta noche Tendríamos que estar Con Bueno Relativa seguridad Hay que recordar Que siempre me puedo Son las 21 y 55 Me daría No No me va a dar el tiempo Para matar a ese Y si viene No tengo Bueno Ya veremos Qué pasa Como decía Podemos sacar Uno Para todos lados Creo que eso Estaría bien No habría problema En hacer eso Así Y Vamos Para acá Ahí Bueno Deberíamos hacer Un par de bloques más Pero como les dije Al hacer Los días así Que sean tan rápidos Vamos a lograr Dejar unos videos De unos 30 minutos Y Que no se haga Muy largo el video Y que entre todo El mayor posible Un perro WTF Hay un lobo Que se está encargando De una zombie Pues me alegra No me alegra No les voy a mentir Muchachos Yo creo que este Exactamente Sería que tenemos Que sacar Y vamos a poner Por acá Nuestro bloque De reclamo Justo al medio Ahí Tenemos nuestra cama Allá abajo Así que bueno Miren Ya estamos Ya estamos Instalados Como quien dice Vamos a hacer Un almacenamiento Y Lo vamos a dejar Por acá Mañana cuando volvamos Vamos a estar yendo A hacer la quest Creo que va a ser Lo primero Ir a sacarnos Eso Pues está Es un kilómetro Es que es demasiada Distancia para viajar En un día Vamos a perder Todo el día Yendo hasta allá No sé si es lo conveniente Eso O quedarnos Juntando un poco Más de materiales Y Y ver si podemos No sé Avanzar acá Un poco más tranquilo Porque me parece que No sé Se puede estar muy jodido Para Para ir ahora Hacer una cueza Así Y que esté tan lejos Como les digo No sé si por la dificultad Además Que hay que tener en cuenta Que si nos morimos No morimos Chau No hay más cuento Pero Yo creo que El peor enemigo Ahora mismo acá Es el tiempo Entonces No podemos estar Desperdiciando Tanto tiempo En ir a hacer Una cuesta Tan lejos Yo creo que Por ahí la vamos a cancelar Y ver si Recambia Y nos da algo Que esté más cerca Porque tenemos un pueblo acá Estamos prácticamente En una especie de pueblo Así que Debería haber alguna casa O alguna misión O algo Que podamos hacer Acá Así no nos tenemos que ir tan lejos Porque los días A ver Ay Lobito Los días al ser de 40 minutos Bueno Se hacen recortos Mirá Se hacen las 12 de la noche Así que nada Me voy a quedar por acá Terminando de acomodar mi inventario Capaz que poniendo un par de bloques más Pero no muchos Pues tengo que tener en cuenta Por el apoyo Igualmente está sostenido por 4 bloques Esto Así que no habría ningún problema Pero bueno Vamos a quedarnos por acá Y en el siguiente Continuamos Hasta acá El vikingo El vikingo El vikingo